De verdad que estas cosas solo te pueden pasar a ti, ¿eh? Ah, estoy muy orgulloso de que le gustaban mis croquetas. ¿Sabes qué? Que tendríamos que hacerle un homenaje aquí en el bar, pero por todo lo alto, ¿eh? Ah, eso es una buena idea. Si sale bien, prometo cederte el secreto de mis croquetas. Hola. ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara? Tenemos que hablar. Pensábamos contároslo en la cena, pero hemos pensado que es mejor que no estén Catalina y Ciriaco. Que también lo van a saber, por supuesto, pero primero preferíamos hablar a las horas con vosotros. Bueno, vamos a ver, a la grano, a la grano. ¿Qué pasa, mamá? Pues que después de todo lo que hemos vivido en el último año, creemos que ha llegado el momento de que nos vayamos a vivir fuera de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!